Buenos días y feliz viernes a todos hoy día 10 de marzo de 2017 vamos a contestar cuatro preguntas que nos habéis hecho en el canal de youtube como ya sabéis también contestamos a las preguntas de otros canales los canales son mediante facebook en la página de facebook de facebook.com barra incapacidades también en nuestra página web en campañababados.com si entráis en el apartado del blog ahí podéis hacer preguntas en los comentarios a cada artículo gracias a todos de nuevo por el gran éxito que tiene el canal en la acogida somos más de mil suscriptores en el canal de hecho que nos hacen muy muy felices porque en un solo mes de vida ya hemos llegado a esta cifra y eso es gracias a vosotros al apoyo que nos estáis dando os pido como siempre que nos sigáis haciendo preguntas hay muchas preguntas en el canal de youtube también en facebook en la página web pues las vamos a ir contestando poco a poco y vamos a hacer esa selección que siempre comentamos para que resulte más útil para vosotros sin más dilación vamos ya a contestar a las preguntas del vídeo de hoy en el vídeo de hoy contestamos a esa primera pregunta nos la hace Pera Peña nos dice que para determinar el grado de incapacidad por parte del INSS me han comentado que el ICAM tiene también en cuenta esos porcentajes del 33 66 100% que se refiere al grado de discapacidad para la incapacidad de la total para la profesión habitual dice si es cierto eso es decir si se tiene en cuenta los criterios de discapacidad para reconocimiento de la incapacidad permanente pues bien la verdad es que no es una cuestión relevante tanto los tribunales como la seguridad social el hecho de tener reconocida una discapacidad no es un criterio que determine tener más opciones o menos para el reconocimiento de una incapacidad permanente porque porque la discapacidad lo hemos explicado ya en otros vídeos que os dejaré en las notas de este vídeo el enlace para que podáis verlos en el canal e incluso artículos en nuestra página web la discapacidad lo que mide es además de las lesiones o enfermedades que uno pueda tener también tiene en cuenta factores sociales económicos familiares etcétera es decir el grado de discapacidad nos lo pueden reconocer por muchos motivos esencialmente médicos pero no exclusivamente por ellos en cambio en la incapacidad permanente lo que se mira es si la lesión o enfermedad que se padece afecta para el trabajo ya sea para la profesión habitual para hacer cualquier tipo de trabajo para una gran invalidez etcétera es decir sólo se centra la incapacidad permanente en las lesiones enfermedades que pueden afectar al trabajo a la vida laboral la discapacidad en todos los aspectos de la vida por lo tanto hay gente que tiene un grado de discapacidad muy alto o alto y no tendrá lugar a la incapacidad permanente porque esas lesiones o esas enfermedades no le limitarían para trabajar y viceversa hay gente que tiene un grado de discapacidad muy bajo o que no tiene reconocido un grado de discapacidad y que podría tener derecho a una incapacidad permanente por lo tanto Pera la pregunta es sencilla no se tiene en cuenta evidentemente es una cosa que suma más si tú tienes un grado de discapacidad superior al 65% eso querrá decir normalmente que tienes una lesión o una enfermedad de carácter grave o un conjunto de enfermedades graves pero no se tiene en cuenta tanto por la seguridad social ni por los tribunales como un factor determinante. Vamos a la siguiente pregunta nos la hace Esteban García en este caso son dos preguntas nos dice lo primero de todo muchas gracias por vuestros vídeos son fantásticos gracias a esteban y a todos los que nos seguís y hacéis estas preguntas nos dice que se aprenden muchas cosas interesantes y nos anima a que sigamos publicando la primera pregunta es la propuesta de la solicitud de la incapacidad permanente nos dice si la puede hacer la empresa o solamente el paciente o el INSS o la mutua pues bien en este caso Esteban a tener en cuenta lo que es la incapacidad permanente la presunción de incapacidad permanente sólo la puede hacer o el INSS o la mutua cuando digo el INSS me refiero también al ICAM cuando vas al tribunal médico al ICAM ahí te puede hacer una propuesta de incapacidad permanente para que luego el INSS diga si tienes derecho o no a esa incapacidad y la mutua que te gestiona la baja ya sea por enfermedad común o por accidente de trabajo también puede llegar un momento que diga ya hemos hecho el tratamiento de esta persona y lo que decimos es que hay una presunción de incapacidad permanente es decir que entiende que a lo mejor esas lesiones o enfermedades que se padecen pueden dar lugar a una incapacidad permanente y por lo tanto se remite para que la seguridad social decida si se tiene que no o no de reconocer esa incapacidad entonces puede la empresa hacer una propuesta de incapacidad permanente no nunca de hecho ya lo hemos dicho muchas veces la empresa no tiene el conocimiento o no debería tener el conocimiento de la enfermedad o lesión que padece ninguno de sus trabajadores esto es una cosa que es totalmente confidencial y no tiene por qué saberlo y tampoco por consecuencia de ello puede solicitar la incapacidad permanente a nombre del trabajador o proponer una incapacidad permanente del mismo modo el trabajador tampoco puede proponer la incapacidad permanente es decir nunca puede hacer una propuesta de incapacidad permanente en base a sus informes lo que puede el trabajador es solicitar que se le reconozca la incapacidad permanente eso sí que lo podrá hacer tanto el trabajador la mutua o la seguridad social lo pueden solicitar pero el trabajador no puede proponerse a él mismo con las enfermedades o lesiones que tiene para una incapacidad permanente puede solicitarla es distinto una cosa es la solicitud que sí que se puede hacer pero otra cosa es la propuesta de incapacidad permanente esta propuesta sólo la puede hacer o la mutua de accidentes de trabajo o en la seguridad social y el ICAM que son estos tres órganos los únicos que pueden hacerlo vamos con tu segunda pregunta Esteban que nos dices que cuando se reconoce una incapacidad permanente parcial también hay revisión al cabo de 1 o 2 años en cuanto a la incapacidad permanente parcial os remito al vídeo que publicamos ayer jueves en el que Sergio hace un vídeo sobre la incapacidad permanente parcial que es muy interesante el plato de revisión si todas las incapacidades permanentes todos los grados son revisables es decir la incapacidad permanente la total la absoluta y la gran invalidez estos cuatro lados de incapacidad permanente de nuestro sistema de seguridad social son revisables es decir en la resolución fijar el plazo a partir del cual se puede revisar nos dice también qué pasa en el caso de que se retire esta incapacidad parcial es decir recordemos que la incapacidad parcial es una incapacidad que se le da a un trabajador que puede seguir haciendo su trabajo pero tiene una serie de limitaciones hay una serie de dificultad para poder hacer su trabajo en ese sentido lo que hay es una indemnización es distinto que el resto de pensiones de incapacidad que la total absoluta la gran invalidez aquí lo importante es que no se cobra una pensión sino que es una indemnización a tanto alzado una indemnización única que se cobra y ya está imaginemos que se cobran 15.000 euros por esta incapacidad permanente parcial se sigue haciendo el trabajo que se venía haciendo hasta entonces y al cabo de dos años se cita en el ICAM y le dicen que te quieren mirar a ver de revisar el grado te pueden revisar ese grado pero en caso de que te revoquen esa incapacidad permanente parcial no se debe devolver esos 15.000 euros que se habían cobrado es decir que podéis estar tranquilos que en caso de que os tiren atrás esa incapacidad no tendréis que devolver ese dinero incluso os explico otra problemática que también que pasa a veces la seguridad social reconoce una incapacidad permanente parcial y quien la tiene que pagar es la mutua porque es un accidente de trabajo la mutua tiene derecho a juicio entonces lo que pasaría sería la seguridad social te reconoce una incapacidad permanente parcial siguiendo con ese ejemplo que decíamos antes 15.000 euros te los tiene que pagar la mutua pero puede reclamar puede estar disconforme con esa resolución y ir a juicio en el caso de que el tribunal dijera que esa incapacidad permanente parcial está maldada el trabajador aún así no tendría que devolver esos 15.000 euros que habría cobrado la mutua tendría derecho a cobrar esos 15.000 euros que no tenía que haber abonado y lo reclamaría directamente a la seguridad social pero nunca el trabajador es decir nunca tendría que devolver ese dinero vamos con la tercera pregunta nos la hace en este caso teresa nos dice soy ter y me han reconocido una inmérez permanente mi pregunta es si tengo rizartrosis tengo una mano operada y la otra no me la dejo operar porque no hago ese trabajo porque no me reconocen la absoluta ni tengo las dos manos mal gracias pues bien nos habla de una rizartrosis de la pregunta que hace deduzco que en este caso te tienes una incapacidad permanente total para tu profesión habitual la rizartrosis es una enfermedad una artrosis del pulgar que se lo que afecta es este articulación de aquí que va desde el pulgar hasta la muñeca esto lo que hace es que provoca un dolor muy intenso que se puede tratar con una serie de medicación que a la que es resistente se puede operar y demás pero con el tiempo como es un tema degenerativo pues puede generar una incapacidad entiendo que tenías una profesión que exigía de un esfuerzo físico de un uso intensivo de las manos y que por eso te reconocen una incapacidad permanente total nos dices que dan operado de una mano pero que de la otra no quieres operarte normalmente la gente que padece esta rizartrosis es bilateral es decir le afecta tanto a la mano izquierda como a la derecha entonces nos dices que una se han operado y de la otra no te quieres operar y nos dices que como es posible que no te den la absoluta que si ya tienes la total en ese sentido y te duelen las dos manos y demás como es que no te dan la absoluta pues bien para que tenga una incapacidad permanente absoluta tiene que haber una limitación muy importante entonces normalmente ya está bien dada esa incapacidad permanente total porque tendrías que tener prácticamente inutilizable las manos seguramente la profesión que tenías era de exigencia a nivel de manos pero hay ahora otras profesiones que no son tan intensas que te permitirán hacerla porque no requerirán de un uso intensivo tan grande de las manos vale por eso lo que debemos hacer si quieres revisar tu caso pero ya te digo que a priori por los datos que nos das la incapacidad permanente total es la que te correspondería y la absoluta deberías estar en una situación mucho peor para que la puedas solicitar como bien sabes hasta los 65 años siempre podrás solicitar más adelante la grabación de la incapacidad permanente para solicitar esa absoluta en caso de que hayas empezado. Vamos ya con la última pregunta de hoy nos la hace Clotilde en este caso es de compatibilidad de pensiones nos dice que cobra la pensión de vida y su jubilación y dice que le han comentado que si cobra algún alquiler de un piso local le descontarían algo pues bien vamos a ver dos cosas aquí la primera seguramente lo que cobras de vida y de jubilación es muy poquito y lo que te hacen es complementar la pensión mínima es decir como no llega a unos mínimos esa pensión te pagan lo que se llama el complemento a mínimos eso es para que puedas llegar a cobrar la pensión mínima en este caso lo que pasa que es que si tú cobras otros ingresos vía alquiler que superen los 7.100 euros al año para 2017 el conjunto de estos ingresos lo que van a hacer es dejar de pagarte ese complemento de mínimos y no es que te paguen menos es que directamente te eliminan ese complemento que hasta ahora hacía que puedas cobrar más tanto de jubilación como de prioridad por lo tanto lo que tienes que mirar es lo que estás cobrando ahora y ver si si cobrando estos alquileres que comentas superaría esta cantidad de 7.100 euros si superar esta cantidad de 7.100 euros ese complemento lo perderías y cobrarías la base reguladora que tienes sin ese complemento pues bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya quedado más claro y hemos hablado sobre cuestiones de valoración de incapacidad permanente hemos visto el caso de Tere por ejemplo de la riza artrosis también hemos hablado sobre el tema de qué es lo que valora el ICAM la seguridad social en el tema de la discapacidad si se tiene en cuenta o no el grado de disminución de discapacidad para valorar una incapacidad permanente también hemos visto el tema en este caso de lo que nos conectaba Esteban en el caso de hoy de si hay una propuesta de incapacidad permanente quién la puede hacer esa propuesta ya hemos comentado que es la seguridad social o la mutua y el ICAM que la empresa no te puede obligar a solicitar la incapacidad permanente y no tiene acceso a esos datos y otras cuestiones os recuerdo que vamos a ir comentando todas estas preguntas también en los vídeos sucesivos en los viernes que nos sigáis haciendo estas preguntas que son de mucho interés para todos vosotros o sea que a veces la gente tiene dudas de pregunto o no pregunto si preguntas seguramente habrá otra persona como tú que estará en esa situación y es importante que tanto para ti como para esa persona pues puedan quedar más claras las dudas recuerdo también que las preguntas además de en este canal las podéis hacer por Facebook y por nuestra página web y daros las gracias por el seguimiento y las visitas hemos superado ya como os he dicho antes los mil suscriptores al canal y hay más de 115 mil reproducciones de todos nuestros vídeos muchas muchísimas gracias nos vemos el próximo viernes muchas gracias y feliz fin de semana gracias gracias